La ciudad de Tuxtepec se encuentra secuestrada por una élite política que ha utilizado los recursos públicos de manera discrecional, favoreciendo a unas cuantas personas para enriquecerse y perpetuarse en el poder. Así lo declaró el candidato a la presidencia municipal por la vía independiente, Eduardo Jiménez de Sandoval. Tuxtepec se encuentra secuestrada por una élite política que ha utilizado los recursos públicos para enriquecerse y perpetuarse en el poder. Mediante el uso indiscriminado del presupuesto han endeudado a la población, generando falta de empleo y oportunidades en la región. En la actualidad, únicamente aquellos cercanos al partido en el poder o al grupo del presidente municipal pueden aspirar a un estilo de vida digno y oportunidades en la región. Hemos visto cómo nuestros hijos y hermanos han tenido que emigrar de casa hacia el extranjero u otros sitios del país en busca de oportunidades que aquí no existen. Agregó que en los últimos 10 años quienes han gobernado esta ciudad han demostrado que no les interesa Tuxtepec ni sus habitantes, por ello dijo que para salir de esta situación desde el gobierno municipal impulsará cuatro propuestas las cuales tienen que ver con la economía, educación, salud y seguridad pública. En relación a la economía manifestó que pondrá en práctica un presupuesto participativo en el que la ciudadanía se involucre en la decisión de la obra que quieren que se realicen. En materia de economía es momento de que el desarrollo social llegue a todos los puntos de Tuxtepec. Como presidente municipal pondré en práctica un presupuesto participativo para la realización de obra pública. Esto quiere decir que del dinero asignado al ayuntamiento para realizar alumbrado, pavimentación, alcantariedad y otros proyectos, asignaré el 50% a la realización de obra que elijan los tuxtepecanos. Lo anterior, mediante a la convocatoria a participar en un plebiscito donde se le pregunte a cada uno de ustedes en qué quieren que se ocupe este recurso que es público y que hoy se encuentra secuestrado por la élite en el poder. Además, de acuerdo a lo que marca la ley, fomentaré la realización de audiencias públicas para la asignación de obras y servicios municipales. Esto para transparentar el proceso de licitación y contratación de todos los proveedores del ayuntamiento. Para la generación de empleos manifestó que propondrá la deducción de impuestos a las empresas que contraten y capaciten mano de obra del municipio. Para esto instrumentaré desde el Palacio Municipal una política de deducciones en los pagos por diversos conceptos a las empresas que durante mi gobierno demuestren la contratación y capacitación constante de tuxtepecanos. Lo anterior enfocado a darle empleo a nuestra gente para que no tenga que ir a buscar fuera de lo que por obligación del gobierno debe de encontrar en casa. Fomentaré inversión de empresas en tuxtepec para reactivar la economía de tuxtepec como el centro económico de la región de los municipios Oaxaca y Veracruz. Es necesario traer empresas de gran escala que contribuyan a la inversión de cartera directa y generen empleos para los tuxtepecanos. Con esto reactivaremos la economía local y regional e impulsaremos un mejor nivel de vida para los tuxtepecanos. Consolidemos tuxtepec como un centro económico industrial de la región. Este anuncio lo hizo en el marco de la inauguración de su casa de campaña, acto con el cual inició sus actividades proselitistas en busca de la presidencia municipal. Esta casa de campaña se ubica en la esquina de 20 de noviembre y Juárez. Asimismo indicó que en caso de ganar la elección, la persona que estará al frente del DIF municipal no será su esposa Paola Barrera Beltrán, sino una persona que conozca de gestión y apoyo social. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.